Hola compañeros soy Antonio Recio y en este vídeo os voy a mostrar cómo hacer una herramienta muy útil que os podrá ayudar bastante a la hora de elegir encuadrar y seleccionar el motivo que vamos a pintar se trata de un visor proporcional al final del vídeo os diré cómo se maneja y para qué sirve nos vemos mirad en una cartulina negra normal hemos trazado dos rectángulos de 33 por 24 centímetros cada uno que luego cortaremos por la mitad estas medidas corresponden a un lienzo F4 F significa figura y el 4 señala el tamaño de esta forma P4 sería paisaje y en 4 sería formato de marina en este cuadro tenéis las distintas medidas con su diferente formato por lo tanto cualquier rectángulo cuyo vértice toque en las diagonales será proporcional a nuestro lienzo F4 comenzamos a cortar y 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 a continuación aplicamos la cola para pegar la hoja de acetato y 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 con esto reforzamos el marco del visor dándole más consistencia y solidez a a a a a a a a a El siguiente paso será cortar los abstraemos en inglete. Una vez que tenemos los cuatro refuerzos plegados y cortados, solo nos queda pintarlo con una pintura negra al agua completamente mate. Yo he utilizado este tipo de pintura, pero podéis utilizar cualquier otra marca, siempre que sea acrílica, al agua y mate. ¡Suscríbete al canal! Si desconocéis qué es la sección áurea y el porqué se multiplica por 618, en la etiqueta que aparece en este momento en la parte superior tenéis una amplia información. ¡Gracias! 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 Con estas divisiones conseguimos una rejilla de cuatro puntos ideales, donde situar el objeto que más nos interese, para atraer así la atención del que mire nuestra obra. Vamos ahora a encolar los cuatro lados del visor, para pegar los marcos de refuerzo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y una vez que hemos pegado los cuatro refuerzos, ¡voilá! Ya tenemos nuestro visor terminado. Imagínate que sales al campo para pintar y de pronto ¡pam! te aparece el motivo, pero no puedes pintar todo. Vamos a seleccionar un encuadre proporcional a la medida del lienzo. Si alejo el visor de mi vista, el encuadre es mayor y los objetos más grandes. Si lo acerco a mis ojos, el campo división se amplía y los objetos se vuelven más pequeños. Vamos a probar con la clase del centro y de la izquierda. No queda mal. ¿Y si pero vamos en vertical? No. Subiendo no queda mal. ¿Y con la casita del centro a la izquierda? Ok, me quedo con este encuadre. Uy, la familia Adams que viene a reclamar su mano. Tranquilo hombre, solo la he cogido un ratito para editar el vídeo. Ahí va la mano. El tío, ¿cómo se ha puesto? Bueno, pues esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!